Voy a grabar un poquito aquí Ahí está el lago Aquí vamos para la laguna de Ayarsa Miren que bonito Tengo otro paseo que están perdiendo en Estados Unidos Aquí va don Don Ismael Don Ismael Aquí está don Ismael manejando Va a la aventura Vamos a una aventura De una gran bajada El carro de nosotros no subió No baja ni sube Aquí estamos viendo Aquí está Brian la laguna de Ayarsa Aquí están las personas que no subió Don Ismael Su esposa Su nuera El baby El netecito Voy a tomar la foto Aquí estamos viendo los cerros Ahí está Carlos en su pueblo natal Ahí está la nuera de Don Ismael El nene El hijito de ella Aquí tenemos Aquí nos vamos a llevar a Don Ismael En la foto Aquí estamos viendo a Don Ismael bajar De su carrito De su carrito Viene a bañarse ¿Qué es que por allá? ¿Y allá? ¿Aquí va a ver? O ahí va a ver su palo ¿Ah? ¿Dónde va a ser? Ahí está Ellos sabrán dónde Porque ellos no Nos llevamos al nenito Para Estados Unidos Aquí está en una travesía Bajando Bajando todas las cosas Para hacer un asadito Ahí está Marina Anda Walter Entró bajando la churrasquera Lucky lo que te perdiste Lucky Porque tiene Tiene tracción delantera A ver Esta es la laguna De Yarsa Se mira celeste el agua Aquí estamos viendo Que están preparando las cosas Para el asado Ahí vamos para arriba Ya que no aguantamos Pero Ya vamos llegando Yo creo que no Porque hay calita de carbón Aquí también si me hubiera Cubido el carro Hay muchas personas bajando Ahí viene Ahí viene empujando Estamos en la aventura Llegamos a la montaña del oso Ahí Ahí están preparando La churrasquera La churrasquera Está marina Siempre bien activa La churrasquera La churrasquera El paisaje Y que bonito se mira el paisaje Bonito se mira Dice que es el mejor lago que hay en Guatemala Este de allá Pero aquí pues como aquí uno lo hizo Es solo turístico A la vez porque uno viene a la casa Antes ni antes caso cobraban el traje Ahora ya están cobrando el traje No, porque antes solo venía uno Y nosotros nos vamos hasta el coraje Y vamos a hacer un poco No hay carro tanto pero llega allá Vamos hasta allá Vamos para allá Para que sea para morir ¿Pibes? ¿Pibes? ¿Usted es el que es para allá? No, no nos vamos a hacer un poco No hay pena Ahí hay como mesa y una vez Y voy sentadera Allá casi están los perros Nos vamos para allá si quieren ¿Qué dice? ¿Eso dónde está? Allá ya no está Allá se me está el vivero de las mojaras Ah Ahí en la casetilla Ah, ahí Oye, ahí pueden comprar las mojaras fritas Ah, como quieran ¿Qué quieren aquí o allá, Mimi? Ustedes saben Yo ¿Qué es la banquita? ¿Qué le dices? Ya hay una desentación Hay una desentación Está mejor, ¿verdad? Ah, está mejor Entonces nos vamos para allá Vamos, pues, para allá Así se puede Así se puede Yo le voy a grabar sus aventuras Les voy a grabar sus aventuras ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Usted no quiere aventurarse ¿Ah? Usted no quiere aventurarse No, porque me tengo que ver el video Para que lo miren allá Mire cómo íbamos a churracar aquí Mire, ahí va con la churracar Quiere encendida Ahí va Walter Ay, que ya no aguanta Ya van todos Ya van todos Aquí va Brian Que ya no aguanta Ay, Brian Brian Mira cómo lo hacen Aquí están sacando Sacando las mojarras Ahí están sacando las mojarras Que están a comer ahorita fritas Bien fresquitas Ay, ay, ay Mira, mira cómo va a sacar Ahí está Mire Mire Qué lujo Mire cómo hacen Mira Ahí traen Carbón Carbón Ahí nada más Sí, ahí pueden cocinar Y las leyes Vaya, es que ahí Está por servicio Es lo mismo Mira Mire qué lujo De pescado ¿Cuántas querían? No sé Cinco Mujarrale peso Cinco De alivio Baja el Oye, hay lujo Mujarrale 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 Primera vez que un milo es Las mojarras Así, saca Sí Concentrado Concentrado Pero como aquí rapidito se va Aquí rapidito En mano de abajo Pintado Espera No sé Nosotros no trajimos ¿Qué? Agua Nos trajimos No No ¿Cuáles? No traemos unas dos aguas adicionales que les vendamos, pero ellos... Pero los litros traen ustedes, ¿verdad? Déles un su vaso a tenerla. Cuidado. Se quedan conociéndome aquí. ¿Lo también conociendo anda? Nosotros también, primera vez. ¿Se la paga y limpia? Va. O no, ella va a pagar Virginia. Virginia la va a pagar. Ella la va a pagar. Sí, ella la va a pagar. Ya se murieron. ¿Cuándo? Ya no me muere. ¡Qué lujo! Aquí estamos en una aventura. Del que tiene, dice... Comer, beber... . . Ahí va Marina, solo gana sin ir a lo pescado. mira tortitas calientes que ricas este por allá solo viene esperanza su cañita Carlos hay que parar mejor hasta él ya ya trae están preparando el fuego para para hacer las mojadas ahí están los chorizos bonito aquí y ellos están con los perritos vamos comiendo con los perritos no me acordé aquí no estuviera ahí más y no sé qué día leí el número y me iba a llamar debajo ahí la llamo y ahí me llama si es que le castelló ahí me llama ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? ahí estamos así no ¿fueron ustedes? sí ¿tú de aquí hasta dónde sales? ¿por Jutiapa? no, aquí por Jalapa pero sube para Matagascuilda ¿estamos arriba? mamita aquí están los perritos ahí es bien, cuidado que se asolto miren vamos con los perritos esta ya está buena para la calle ah, sí es la que decimos mamita 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 ¿por qué? miren vamos con los perritos hoy vamos a ir a buscar algo para echarle un plato hubiéramos traído un plato para echar la carne para echar la carne ni papel ven a sacarlo como la cara miren ¿quieres decirle darme una pasadita de libra, mamá? oye pero él ya llevaba ya mamá yo te toco con agua y tengo agua hasta allá y va a pasar más y ya andás mamá, tanco no, sí solo va a ir a traer agua para lavar las pescadas no, sí, no se vendió ¿y ahora qué podemos hacer? ah, pues ahí lo voy ah, ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya yo quería oír cuántas cuántas se había robado ¿cuántas se robó? tres bueno, entonces entonces ahorita le van a robar una media vez que eran los dos ¿cuántas se robó? ¿cuántas se robó? ay, ay, ay está bonita su familia gracias bonita bien bonita ni crea que por eso le van a dar a una que me lo van a dar porque no no conocía a los otros a mis otros no no bien el barquito ahí va el barquito le van a dar yo le ando le they to the way of ah, no ha quedado todavía una bendición así le voy a un pere a un pere le confía un poquito no, le digo yo quisiera primero Dios me da malvido Donde pusimos las servietas. Ninguno, todos se fueron para allá. Ninguno se sentó por ahí. Se fueron para el tope. Es para comer más original aquí. Para sentirse más en el campo. Bendimos y regalamos. Si pueden. Nosotros no nos quejamos de ustedes. Nos han echado las manitas. Las manitas son danos. Los caritas. Como se hizo cuando había. Salió de la compadre. Más como. Ahí están los peres. De ahí las nueces. Aquela se le hemos dado. Aquela tío Fena. Ese le hemos dado pescado. Ese si es. Pan Morales. Unos amigos de Morales. Yo voy a estar detestido. Que le está mandando el pescado. Ahí si. Y no. 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 Ya me la tomé. Ya me la tomé. Ya me la tomé. Mira cómo se hace. Sí. Están más chiquitas, al 1,5. Venga, sentad, se comete. Es que no, aquí es la de él y la suya estoy haciendo. No, amiga, coma usted. Yo ahorita me paro a ver lo otro. No, venga a comer, venga a comer, ya. Le agradezco mucho que usted no ha comido nada. Aquí estamos disfrutando de un día de campo Acompañada aquí con Amigos Estoy haciendo mi video en secreto En secreto Hola Hola ¿No va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Qué va a cantar? Cante Si no, no va a venir el pastel Ahí estamos viendo el paisaje Ahí está Huerta comiendo su pesca Quiero ver Quiero ver Quiero ver Cante más Cante, cante, cante Cante Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Estoy esperando lo que cante Si no quiere Vamos a ir al barco Se va a cantar Vamos para el barco Cante Happy birthday Canta feliz cumpleaños Canta No, que no cante No lo vamos a llevar en el barco Él se va a quedar aquí solito No lo quiere Cantar que ha venido Mello, tú en tu carro se vuelve No, no, no No, 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 no Cómo le dicen No, ese no se ha pegado No, ese no se ha pegado Es como se ama No, ese no se ha pegado No, si, no No, si, no Vamos a comer Sí, no Ay, no Como este Ya cuando Ay, está muy cerca Ahí están todos Ahí vamos Ahí vamos de El viaje que venimos a la laguna De Ayarza, de San Rafael Aquí como miran a todos Caminando en un troca atrás Ahí se miran bien Ahí vamos ya de regreso para la casa A comernos las semitas Las alporas Que están más ricas con cafecito Y de ahí agarramos otra vez para la capital Y que Dios les bendiga A todos por residuos en su casa Le mande un saludo a Chaco y a Mare A la tonita A la tonita Hable con eso Hable Dile algo Que le mando un fuerte saludo Y que la espero verla por aquí algún día Gracias Gracias, yo le digo Ahí vienen todos Bajando del camión Ahí vamos de esa travesía por la laguna de Ayarza Quedé invitada Quedé invitada de volver a venir La tomé Viene Carlos bajando el camión Nos despedimos de... Ya está la comida lista Vengan a comer Vengan a disfrutar de una comidita Aquí estamos todos disfrutando de una cena Aquí está el cine Ahí están preparándose ya para comer Ahí está Mare haciendo el fresquito Hola Les invitamos Aquí Aquí vamos a tomar la foto a la comida Aquí ha hecho el acayote El gallo en chicha El arroz La ensalada rusa Y la ensalada de fideitos Y ahí está toda mi familia Disfrutando Disfrutando de la comida Aunque no estemos... Ahora aquí vamos a comenzar con el Sira Para que mande un saludito A él sí mandó un saludo Yo les mando un saludo a todas mis sobrinas Que estén bien Y... Que estén bien Y yo ahora me encuentro aquí en esta cena Despedida a los niños Ahora... Elisabeth Bueno yo también les mando un saludo a todos Que Dios los bendiga, los proteja, los guarde siempre Y los quiero mucho a todos Dios los bendiga Amén Ahora... Ahora la familia... Calderón Calderón Nada es que les mando muchas saludos a todos por allá A mi tía... A mi tía Evelyn A mi tío Maki Que estén bien por allá Les mando muchas saludos Y a Leslie Y a todos en general Gracias Y a mi tía Mimi que tan guapa A ellos no lo cambian nunca A mi tío Carlos también Que ella le quiere conseguir un novio o novia a mi O... Mira saludos... Pero se pasa buscando... Haciendo parejas Mira que... Que le quería conseguir a... Aquí está Mari Mari me saludo para los muchachos Mari ven a sentarse No Mari Por aquí Por aquí me... Sí Bueno También a mi me tocó mi turno Me andaba escondiendo Pero... Bueno Dios los... Que Dios me los bendiga a todos Y yo también Le pido a Dios que... Que los tenga muy bien allá Y... Nos estamos tristes Porque ya se nos va a mí ¿Verdad? Estuvimos muy... Muy contentos Porque ellos estuvieron aquí con nosotros Y... Disfrutaron bastante Y bastante Disfrutamos también nosotros ¿Verdad? Sí Disfrutamos del viajecito De los viajes que... Sí Pero que Dios me los bendiga a todos Y... ¿Ustedes conoces? A Maga A Marla A la esposa A Luque Que la acabamos de... De tenerla aquí también Y... A Leslie El esposo Bueno yo quisiera mandarles saludos a todos ¿Verdad? Pero también a mis hijos Que Dios me los bendiga mucho Que derrame bendiciones en su hogar Y... Yo vivo muy... Muy triste pues Porque quisiera nos estar todos reunidos Pero... Así es la vida ¿Verdad? Que... Ahí se te cae aquí en... Algún día Primeramente Dios Y... Agradeciéndole mucho A Mimi Y a Kalim Y a Brian Porque ellos pues Estuvieron pendientes de nosotros Que Dios me los bendiga mucho Y que nosotros les deseamos Feliz viaje Gracias Yo pensé que era el fin de Navidad Feliz viaje Ahora Le toca Chomo Chomo le toca Chomito Saludos para la familia de África Bueno Bueno Nuestra noche pues Yo me siento muy feliz Muy gozoso Porque El Señor Les dio las oportunidades Que estuvieran Gostando De las maldillas de Y... Y pido a Dios Que Dios los guarde Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Cada día A ella Y a toda su familia Que está allá Un cordial saludo De parte De su familia Que en verdad Está aquí Describiéndola De mi esposa Aunque los tira por bancos Y me siga Que tenga Que tengan muy feliz viaje Que el Señor Los guarde En todo En todo El andar Volando En el avión Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Que Dios les eche Tu bendición Gracias Esas son mis palabras Que yo les tengo Que Dios me ha puesto En la mente Para Decirles Que Dios los bendiga Gracias Ahora me toca Con Don Yemito Bueno Yo Estoy aquí Ayer Porque estoy viendo A mi hermanita Todavía Pero ya mañana A estas horas Ya estamos Con nostalgia Ante nuestro corazón Porque ya no la tenemos aquí Después de tantos días De estar aquí Con nosotros Y verla Pues Uno se va acostumbrando Y Y ya cuando Se va Uno queda Con mucha nostalgia Ante su corazón Pero Sabemos De que Así es El momento En que Nosotros Estamos unidos Y estamos juntos Pero Primeramente Dios Si no nos vemos Aquí Nos vemos Allá Donde nos corresponde Pero La verdad Es que Nos quedamos Muy tristes Al saber Que se va Pero Como así Es la vida Cada quien Tiene que estar En su lugar Cada quien Tiene que estar Como se llama Con su familia Y todo Entonces ¿Qué podemos hacer? Sentir tristeza Y alegres Porque vinieron O están Deseando Que el próximo año Vengan otra vez Aquí con nosotros Aquí con nosotros Y ellos siempre Se han bien recibido Con todo cariño Gracias Los queremos Mucho Y le decimos A ellos No a Dios Que Dios los bendiga Y que Dios Los ayude Y que los mantenga Sanitos Para que puedan Volver a venir Otra vez Y que se lleven También De nosotros Un cariñoso Salud Para toda la familia Que está allá Y creyendo También A doña María ¿Se llama Doña María? No Doña María Doña María Que nosotros Le mandamos Muchos saludes Porque para nosotros Son unas personas Que guardamos Recuerdos Por su forma Que ellos han sido Con nosotros Estamos Estamos retirados Pero siempre Dentro de nuestro corazón Ellos viven También También a Don Antonio También a Don Antonio Le mando Un cariñoso Salud Deseando pues De que esté bien Y que a doña Doña María También Un saludo Para Magalí Con todo cariño Le mando Un saludo A Magalí También A su esposo A sus hijos Que Dios los bendiga Y que siempre Viven En nuestro recuerdo Así que Mandarle salud A Yoni Sonia Sonia A Giovanni Sonia Sonia Y a Sonia Sonia También a Sonia También a Sonia Y a Efraín Para decirles Que Yovanni Que los quiero mucho Están Lejos También Pero que siempre Entre nuestro corazón Viven Un saludo También para mi hijo Giovanni Para Marcia Y para mis nietecitas Allá Que Dios me los bendiga Y que estén bien Es nuestro deseo Siempre Que Dios los proteja Y los guarde Para que Estén Estén Tranquilos También Y para mi hermanita Y mi cuñado Carlos Una cariñosa despedida Gracias Esta noche Estamos aquí Reunidos Para Disfrutar con ellos De una cena Que mi hermanita Noemí Y mi Noia Madre Marín Preparado Para nosotros Entonces En esta noche Vamos a disfrutar De los Hostos Bueno Van a servirse Saludos a todos A Maga A Luqui Ya recién se fue Y ya Estamos Estrellando Aquí A Nico A Héctor A Maga A todos A Leslie A Miguel Un saludo Para todos Que Dios me los bendiga Mucho Y aquí estamos Celebrando Que estamos todos Reunidos Aquí en familia Y Estamos alegres En este momento Pero Ya sabemos Que mañana Pues vamos a estar Un poquito tristes Porque ellos se van Pero ustedes Van a estar alegres También porque Los van a recibir Allá Allá Los están esperando ¿Verdad? Y primeramente Dios Muy pronto Puedan regresar De nuevo Ya saben Que aquí está La casa Gracias A la disponibilidad De ustedes ¿Verdad? Aquí tenemos Tópicos Y Dios me bendiga Te cuidan mucho Gracias Ahora Solo me falta La chica Ahí están Disfrutando Ahí están Disfrutando De la comidita Que se ve Que está bien Se mira Que está bien Rica No se ve Está de fiel Aquí está Toda mi familia Disfrutando La cena Y que Dios Me los bendiga A todos Todos Que los quiero Mucho Pero yo te llego ¿Está hablando? ¿Ah? Sí, es plástico Ya me los Quiero que hable Quiero que hable Marina me falta Para que hable Marina ¿Qué me falta aquí? Aquí la vamos a poner Aquí la vamos a poner Para que mande un saludito Ma'am No, ahorita no ¿Ah? No, va Ma'am 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 La dejo comer tranquila Ma'am 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 Yo pensé que Me estaba llamando La foto La vaca Aquí Está bien Lástima que no Voy a recalar La vaca San Antonio Porque San Antonio Me hizo al millar Y San Antonio Estaba así Sí Ahí va Robert y Brian Para una aventura Con Chom Y el Cira El Robert y el Brian Se barraron Los zapatos De Exacto ¿En dónde? Ahí Yo voy a hacer Oye está Que me voy a limpiar Tal vez era de gato Voy a entrar a Cira La orilla La super aventura ¿No se ve sentado así? Ah, no Así Se mira bien No se mira Se mira oscuro No se abre aquí No Ahí se lo cuidamos Tía Ok Se lo encargo Que regresen bien Ahí van los dos Adiós Yo estoy ahí Feliz viaje Gracias Yo también Los quiero mucho Que Dios me los bendiga A todos De nada Ahí se van Ahí está Carlos y Brian Disfrutando de los manguitos ¿Qué se está grabando? No me mire Me quedó bien Está bonito el color de espéna Se lo hicieron en Guatemala No Eso me lo hice Como en diciembre La cámara no Bueno Pero después si sale La cámara Miren cómo se mira Está grabando Él no le ladra Él Como yo No le ladra Por eso ¿No lo sacas? Ah Adentro No Déjalo ahí Aquí estamos No lo saques Carlos No lo saques Déjalo ahí Yo lo sacamos En la noche Déjalo ahí Aquí estamos viendo Las palmitas de Miami Vamos para Vamos para Jalía Aquí con Chiqui Vamos A comprar unos pastelitos Ahorita estamos En diferentes lugares Estamos de Vacacionistas Cayendo por todos lados Están bonitas que se miran Las palmas Las palmas tan bonitas Que se miran Aquí se ponía un señor Un señor Por aquí a vender Se ponía de sombrerito Se ponía de sombrerito Y cuando se miraban Guau Yo decidí Puro los ojos De mi papá Tenía ese señor Señor que bendía Por aquí Aquí seguimos viendo Las palmitas Puro los ojos De mi papá Chiquito Con sombrero El señor A veces Para nada Esto no Esta es una Cayenne de Miami De mi Aquí Mi Pich Ahí está La playa Aquí va a Veradito Este es Velo Miren 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 Que se quiere venir Tiene para una su vuelta Luego yo le voy Vamos También Tengo Tengo un Drag-in De mi casa En la esquina Así en la esquina Sí La señora Para A veces Yo voy a dejar Ahí están Las florecitas Que me regaló Leslie Cuando vine Hasta ahorita Le tomé la foto Ya están machitas Pero ya están bonitas Porque no veo tiempo Tomarlas Cuando vine Pero son mis florecitas Que me compró Leslie Esas son mis florecitas Que me regaló Luqui El día El día Que vine Pero tampoco Me dio tiempo Para tomar fotos Todavía están Vivitas Ahí Estas son mis rosas Que Magalí me trajo En la mañana 29 de febrero Del 2016 Me despertó Con mi ramo De rosas Le agradezco mucho La quiero mucho Que dé una bendiga A toda su familia Y a ella Aquí están mis pastelitos También que estoy disfrutando Que Magalí me trajo También en la mañana Para disfrutarlos Después que venimos Del desayuno Están muy ricos Y que Dios me la bendiga Siempre Y le deseo Todo lo mejor En su vida A la familia A todos De todos mis nietos Y que Dios me los bendiga Siempre Y me los guarde Los quiero mucho Magalí Te quiero mucho Gracias por todo Bye Estas son mis flores Que me trajo Miguel Le agradezco mucho Le quiero mucho Y gracias por recordarse De mí También a Adrianita A Bella Y a Leslie Que Dios me los bendiga Siempre Y que me los tenga Siempre con salud Y los quiero mucho Siempre por preocuparse De mí En todo Por estar pendiente De mí Gracias Gracias por todo Ahí vienen las florecitas De arriba Para abajo Miren que lindas Ahí están todas Mis florecitas Que me regalaron Para mi cumpleaños Hoy 29 de 29 de febrero Aquí está Mi florecita Más chiquita Ahí está La más chiquita Chiquita Ahí están mis nenas Hoy es Hoy es Febrero 29 Y aquí Estoy pasando Con Bella Y Adriana Que me trajeron Mis florecitas A Miguel Miguel me compró Mis florecitas Que están muy lindas Thank you Miguel Te quiero mucho Por recordarse Siempre de mí Por estar pendiente Con nosotros Gracias Gracias Estas Estas Estrabel con chocolate Me la regaló Una persona Que es muy especial En mi vida Que la quiero mucho No digo el nombre Pero Es una persona Muy especial Y la Me gustan Las chocolatillas Estrabel Y la manzana Todo está bien rico Gracias a la persona Que me la dio La quiero mucho Aquí estamos Disfrutando Del pastelito De mi cumpleaños La verdad Mi cumpleaños Y yo es que No 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 quiero complicar nada No 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 Tamari Magalí Brian Viso Miguel No Viso 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 Miguel Es un ¿Dónde está la Vila Hola 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 El soltero De la 2016 Hay una Hay Poco Como la La Suarelia Te lo Levanta muy Buenas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Me tope sentar! ¡Oh, me encanta! ¡Y mi amor que no había venido porque tenía esta enferma! ¡Ya vino ya! ¡Ya! ¡La tía hermosa es... ...la tía Mimi. Tía Mimi, es su birthday. ¡Suscríbete al canal! 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 No... I made it every 4 years Leni Nico, vengan Giovanni Seguiremos Stop Bella, Adriana ¿Ariana quieres pizza? Adriana stop it Adriana ¡Ediana! ¡Ediana, look at me! ¿Qué dice Adriana? ¿Qué es esto? Choco con chocolate? mira a mí Bella, mira a mí no tengo nada ok, mueve ¿qué mueve, tío? oh voy a ti tiempo Leli ¿Prada en la foto con Lami? ¿Cómo me llamo? ok, por mí ¿Prada en la foto con Lami? ¿Prada en la foto con Lami? ¿Prada en la foto con Lami? No son buenas ¿Chocolate? Voy a andar, ya muerto ya ¿Llega la mierda? Mira, mira ¡Ya! Mira Mira, ¿qué pasó? ¿Prada en la foto con Lami? ¿Qué pasó? ¿Hay más, pues? Venga 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 ¡S zinc Venga ¡S zinc Cál? Adriana Mira ¿Quién quiere ver la tarjeta afuera? ¿Dale? Haz palerina Quiero ver a ti hacer palerina Adiara, Haz palerina Adiara, Haz palerina ¡Oh! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Uuuu! ¡Muy bien! ¡Me cae otro brazo! ¡Bienpa! ¡Bienpa! ¡Oh, Adriana! ¿Quién es este? Adriana Say cheese Say cheese Say cheese ¿A Checo le dice cómo? Adriana Say cheese I want a surprise 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 ¿y a vocêArtísals? ¿y a Galena? ¿la bolsa directa? isabas oh Shonny Mira, mira Shonny, Checo Miren Wow, que bonito Lupita, ella trata así Ay, ay, ay Ya me arruin la pared Ya me arruin la pared Ya le hice luego Y de atrás Lo hice Lo hice, Checo No te preocupes Ahora me toqué todo esto Y lo meto en la bolsa ¿Este de quién es? Este es de... ¿A veces es esa con flores? ¿Es de flores o a veces? Sí, el de mi Wow Dice I love you ¿Quién es? Este es de... Luqui y Nicolás Zanabria Thank you Y el mío quizás Y el mío quizás Buenas leyes Aquí me ha sacado todo esto ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes con gastos pagados Te voy a contar Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes hubo happy hour yo yo para donde vas soy lukey esta agarrando esa luqueta es yo me asusté yo me asusté soy lukey ya monito que me lleves me voy me voy me voy me voy me voy tranquilo porque si no me voy mañana me voy mañana no voy toda la semana tu lamentaste se va se va me voy me voy me voy donde esta la boca mira 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 que lindo no foto 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 no foto foto no vela vela no voto para mi no esta vi no vela 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 blas bills bel vela dos do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!